¿Qué es la persona que vos podés llamar y decir? Es verdad, yo vengo viviendo por todas partes del mundo, en Estados Unidos, Argentina, en Perú, donde estuve 5 años trabajando con Nestlé. Después me mudé a Alemania, entonces estuve en Alemania, en Erlang, que queda al lado de Nuremberg, por 2 años. Y ahí fue donde descubrí en el 2014 el mundo de Bitcoin y Blockchain en Berlín. Un amigo me llamó y me dijo, mirá, hay un meetup en Berlín, que queda a 400 kilómetros, andá a verlo porque me parece que es interesante. Y nuevamente, como el topo dice, agarré el auto, me fui a Berlín y me senté en un cine donde pasaron 6 horas de films sobre Bitcoin. Que no se lo recomiendo a nadie, es decir, pero ahí me pasó una cosa. Yo saqué mi MBA en el 92 en American University, en Washington, y ahí es donde yo entré en el área de Internet. Y la experiencia que yo tuve ahí en Berlín fue exactamente la misma. Esto va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo porque pasamos ahora a solucionar muchos de los problemas que tenemos en la evolución de Internet. Y fue una experiencia increíble de esas que mucha gente que entra en este tema te apasiona. Ahí me encontré con la CEO de Tresor, que es el lugar donde uno puede guardar los Bitcoins en forma segura. Y le digo, mirá, la semana que viene estoy en Praga. Volví a casa, agarré la maleta y me fui a Praga, que es donde ellos están. Y básicamente le hice un intercambio. Le digo, miren, ustedes, yo conozco todo de poder expandir multinacionales. ¿Ustedes quieren expandirse internacionalmente? Yo los ayudo a expandirse internacionalmente. Pero yo necesito un máster en Bitcoin. Y mis profesores fueron Slush y Stick. Slush fue el que inventó el primer pool de Bitcoin del mundo para minerar. Entonces eran los tipos que más sabían sobre esto. Y me hicieron realmente en Praga este máster en Bitcoin. Y cuanto más entendía, más me daba cuenta del cambio que esto iba a ocurrir. Y como yo soy uno de esos uruguayos migratorios que llega el verano acá y migramos para ver a la familia todos los años, cada vez que vengo trato de hacer algo en Uruguay. Y ahí fue donde en el 2015 comenzamos con la primer Bitfilm Festival. Que dije, no voy a ponerlos a seis horas de películas. Pero trajimos al presidente de la ONG Bitcoin Argentina, al minero más grande Brasil, a un físico cuántico belga que era uno de los que había inventado uno de los sistemas de archivos distribuidos más importantes. Entonces trajimos a toda esta gente de acá que en ese momento no importaba cuánta gente había. Lo importante es que se estaba comenzando un movimiento. En septiembre del año pasado, lancé una iniciativa en Uruguay que se llama Crypto Bay Montevideo, que es para tratar de generar que la comunidad comience a enterarse sobre las aplicaciones de blockchain y de Bitcoin, y para atraer empresas al Uruguay que puedan desarrollar desde Uruguay para América Latina y para el mundo. Y ahí abrí verticales. Entonces tenemos el nodo agro, tenemos el nodo educación, donde los ingenieros agrónomos que están interesados de cuál es la aplicación de blockchain que les sirve, pueden ir ahí y hablar con otros ingenieros agrónomos que entienden de blockchain para que les explique cómo pueden hacer la trazabilidad de ganado o cómo pueden hacer la trazabilidad de lo que sea, de la marihuana, de todos los cultivos y las necesidades. Y ya no estás discutiendo con un programador, estás discutiendo con alguien que entiende tu negocio. Uno de los más activos es el nodo de los abogados, el nodo legal. ¿Se puede usar Bitcoin? ¿No se puede usar Bitcoin? Y en eso es donde se da la interacción y la gente comienza. Había un señor que vino a una de estas miras y dijo, yo quiero aceptar Bitcoin en mi negocio. ¿Cómo hago? Bueno, el equipo de nodo legal, que había gente de KPMG, de toda la industria, le dijo, bueno, mira, así es como lo resolvimos en KPMG cuando un cliente nos quería pagar. Y ahí uno va formando la comunidad y el ecosistema. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer con A Eternity. Yo les había planteado un programa para lanzar América Latina, del cual Uruguay era la base de lanzamiento para toda América Latina. Y se lo presenté, lo aprobaron y después ya le hicieron vuelta y decían, fantástico, pero ahora tenés que ejecutarlo vos. Entonces, esa es la razón por la cual en Uruguay comenzamos y comenzamos con la ORT en todo el proceso de formación de programadores, desarrollo de proyectos que nosotros los llamamos Lighthouse Projects, que son proyectos demostrativos donde pueden ver la utilización de nuestra tecnología. Y a diferencia de otras blockchains, nosotros estamos encarando el problema de no solamente la educación y los programadores, sino estamos invirtiendo a través de nuestro programa de incubación Starfleet en empresas en todas partes del mundo que quieren desarrollar soluciones interesantes con nuestra tecnología. En este último año hemos invertido en, han pasado 34 empresas por nuestra incubadora que está en Bulgaria y hemos invertido en 16 empresas, al final les voy a mostrar algunas de ellas. Y vienen desde África, Europa, América Latina, de todas partes vienen las empresas. Entonces nuestra idea es ahora localizar la incubadora en cada uno de nuestros hubs, nuestro hub de Américas es Uruguay y con la ORT vamos a incubar empresas de primer estadio para que, tener la idea, llegar a un MVP y con Starfleet conseguimos la segunda etapa de financiación y llevarla a la financiación de su propia IEO o STO, que es Initial Exchange Offering o Initial Security Token, para levantar capital. Entonces eso es un poco el resumen y les quiero decir, esta presentación, la idea es para que salgan de acá con una idea de las posibilidades que tiene para sus negocios la utilización de blockchain. ¿Y por qué? Si no lo están ahora mirando seriamente, están detrás de la curva, no como estaba yo delante de la bola, porque esto está ocurriendo a una velocidad increíble. Entonces, objetivos de hoy es saber un poco qué es blockchain, por qué importa, por qué es una disrupción tan grande como fue la aparición de internet, cómo va a afectar tu negocio, cualquiera sea el negocio, no importa que vendas caramelos en la plaza, cuánto dinero mueve el desarrollo del blockchain para tener una idea de volumen de qué es, y unos casos de usos reales. Entonces, si se llevan una idea, una idea hoy de aquí, esta es la idea que se llevan. El blockchain es el nuevo internet del valor. El primer internet que tuvimos fue el internet de la comunicación. Y comenzábamos con que ahora podíamos difundir nuestras ideas a través de todo el mundo. La segunda fase de evolución del internet fue toda la parte de social media, que ahora ya no comunicamos ideas, pero ahora podemos interactuar entre todos nosotros y compartir en grupos cerrados y abiertos y tener un diálogo. Entonces, eso pasó de algo que era estático a algo que era interactivo. Y ahora, la tercera fase que estamos ocurriendo es la interacción, no solamente entre las personas, sino con el valor. Y ahora vamos a tomar un ejemplo. Les pido hacer un volver al futuro, creo que algunos de ustedes acá se acuerdan de esto. Yo estaba, está haciendo, me envié allá, un verano, todos los veranos volvían, el 95 vuelvo y me dicen, che, hay internet en Uruguay. Perfecto, le digo, yo lo tenía desde el 92 allá. Entonces voy, hago la cola fuera de Antel, y saco el famoso disquet de Adinet y me cuelgo a internet para poder chequear mis correos electrónicos de la universidad. Entonces, el año 95, esto era lo que era internet. Entonces, vuelvo al futuro, teníamos Yahoo, Google no existía. Google, lo que hoy pensamos que es lo máximo de buscar, no existía. Teníamos Yahoo, Pizza Hut había dicho, esta era su primera idea de qué podíamos hacer en el internet. CNN, estas son las noticias, acá tenemos las noticias. Y esto era la revolución que estábamos en el año 95. Y pasamos de eso a un cambio total de modelos de negocio, donde en el 95 ni los imaginábamos, y hoy son una realidad. La mayor empresa de taxi del mundo no tiene un taxi, Uber. Es decir, la mayor empresa de hoteles no tiene una propiedad. Y la mayor empresa de producción de contenido del mundo no genera un contenido. Entonces, si en el 95 yo les hubiese dicho que estos eran los modelos de negocio, todos acá me hubiesen dicho que yo era marciano. ¿Qué es lo que hoy dicen de blockchain? Hoy lo que todo el mundo está diciendo es marciano. Estaba en la radio, en El Espectador, llama a una señora y me dice, mire, yo lo he estado escuchando por una hora y para mí esto es marciano básico. Y le digo, bueno, ¿usted usa Whatsapp? Sí, sí, todos los días. ¿Usted navega por internet? Sí. Si yo le hubiese dicho en el 95 que iba a hablar con su hija, es decir, a través del teléfono y Whatsapp, me hubiese dicho que era marciano básico. Entonces, quiero traerles relatibilidad del concepto, porque este es el punto de partida. Nosotros estamos hoy en blockchain en el 95 con una gran diferencia. La gran diferencia es que la cantidad de años que llevó el internet, desde que fue creada en los años 50, a que comenzó a ser adaptada en los años 2000, 98, 2000, porque ahí es donde realmente vimos la adopción, está ocurriendo 10 veces más rápido en blockchain. En blockchain nosotros decimos que cada año en blockchain equivale a 7 años. Entonces, y si vemos los cambios que han ocurrido, van a ver que esos cambios son imponentes que han ocurrido en un año que equivalen a 7. Entonces, esa es la velocidad que le está moviendo. ¿Por qué? Porque el internet no tenía una historia previa. Nosotros estamos, el conocimiento humano, cuando se monta sobre otro conocimiento humano, hace que el proceso de aceleración tecnológica crezca exponencialmente. Antes de que tuvieran la rueda, no tenían la carreta, pero una vez que tenían la rueda y tenían la carreta, le pusieron unos caballos. Y ahora que le pusieron los caballos, decían, bueno, bueno, a ver, y ahí fue evolucionando. Lo mismo está ocurriendo con el tema de blockchain. Al estar montado sobre internet, en el cual todo el mundo, y acabo de tener una experiencia, fui a ver un proyecto del Banco Mundial en el interior de Bahía, 5 horas y media de Salvador. Entonces, estábamos hablando de la discusión si podíamos utilizar o no blockchain para darle una solución a una comunidad muy pobre que había ahí. Entonces, yo les decía, miren, acá todo el mundo usa celular. Y el gobierno me decía, no, miren, acá sí, pero acá no tenemos conexión. Venía un señor a caballo, con una gallina debajo del brazo. Llega el señor y le preguntamos, disculpe, ¿usted tiene celular? Y el señor nos miró con una cara como si éramos extraterrestres. Como diciendo, claro que tengo celular. ¿Cómo no? Pero, ¿cómo hace? Porque acá no tiene internet. Dice, acá no tengo internet. Pero en ese cerro, al lado del árbol, ahí hay internet. En ese cerro, ahí, ahí, también hay internet. Entonces, sabía exactamente, era un buscador de hotspot. El tipo sabía exactamente y andaba a caballo con una gallina debajo del brazo. Entonces, ese es el nivel de impacto que ha tenido internet. Entonces, blockchain se monta sobre esto. Lo que le da un proceso de aceleración mucho más grande. Entonces, ¿qué es blockchain? Y esto, le estoy dando una definición muy light de lo que es blockchain, simplemente para entender conceptualmente. Blockchain es una base de datos distribuida donde todos los nodos, y qué es un nodo, es cada computadora conectada que tiene una copia de esa base de datos, tiene sincronizado todos los registros de información al mismo tiempo. Entonces, están todos estos nodos. Cada uno de nosotros puede ser un nodo de la red de Eternity, porque puede correr el nodo en el celular o en el laptop. Y eso son copias idénticas de esa base de datos distribuida. Nuevamente, esto es una descripción muy light, pero más que nada conceptual de lo que es. ¿Y cuáles son las principales características del blockchain? Primero, ¿qué es este sistema distribuido de base de datos? Entonces, vamos a hablar de la descentralización versus la centralización, y por qué un sistema descentralizado es mucho mejor que un sistema centralizado. es inmutable. ¿Por qué es inmutable? Porque al cada uno de ustedes ser un nodo de la red, y estar perfectamente sincronizado, independiente de donde están, si yo tengo que hackearlos, tengo que hackear a cada uno de ustedes, porque si aparece un nodo nuevo, que no estaba, tiene el registro de todas las transacciones. Entonces, es mucho más difícil que tú tengas un nodo, y yo lo que tengo que intentar hacer es hackearte a ti. Entonces, eso es lo que hace que es inmutable, que es imposible que nadie pueda cambiar la información que está en eso. Y este es el primer registro histórico inmutable del mundo. ¿Por qué? Porque toda la historia del mundo la han escrito los que ganan. Entonces, la historia se puede cambiar, pero este es un registro inmutable. Todos los nodos llegan al mismo consenso de estado de cuál es el estado de la base de datos, cuál es el último dato que está arriba. Todos llegamos a ese consenso. Entonces, yo sé que tu copia y tu copia es idéntica. Y finalmente, utiliza criptografía para aumentar su nivel de seguridad. Nuevamente, esta es una explicación más que nada conceptual para entender las bases sobre las cuales se basa blockchain. Y nuevamente, volvemos a la única idea que se tienen que llevar de acá, que este es el nuevo internet del valor. Pero no lo digo yo. Es decir, todas estas empresas del sistema financiero están hoy aplicando soluciones de blockchain. Y esto es lo que le digo, la velocidad de aplicación. Esta es una tecnología que fue inventada por un señor llamado Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, hace 10 años no hay nadie que lo guíe, lo lidere, no hay ningún IBM detrás de esto, no hay ninguna garantía, no hay nada. Y todas estas personas, desde Morgan Stanley, Lloyd Banks, Societal General, UBS, están utilizando la tecnología de blockchain. Entonces, esto te da una idea de que realmente se descubrió algo que realmente es transformador. Y también tenemos lo que siempre, no sé si se acuerdan, en el 95 Time Magazine salió con un artículo que dijo nadie va a comprar nada en internet. Y salió en la tapa. ¿Y por qué? Esto de internet es un face. Esto va a pasar. Nadie va a querer comprar internet. Hoy están cerrando todas las cadenas de comercios del mundo. ¿Por qué? Porque están haciendo su venta online versus tener las tiendas. Y bueno, tenemos Jamie Dimon, que dijo que Bitcoin es un fraude, esto va a explotar, va a desaparecer. Mientras tanto, y doy el ejemplo en muchos lugares del ejemplo del Tero, es decir, porque iba cantando que esto es así, mientras estaban preparando su propio criptomoneda que lanzó JP Morgan a nivel mundial. Estuve en Honduras hace un par de meses reuniendo con el gerente general del principal banco y me estaba diciendo que ya está haciendo el onboarding al sistema de JP Morgan para hacer todo el settlement, ¿cómo se dice settlement en español? Sí, de las monedas y salirse del SWIFT para entrar en este sistema de JP Morgan. Entonces, ¿qué es la base de esto? Y esto es importante entender. Estamos hablando de Sintech. Hoy siempre hemos tenido en temas centralizados. Base de datos centralizados, un punto de ataque. Lo que trae de innovador el blockchain es la descentralización. ¿Y qué pasa hoy? ¿Cuál es nuestro principal flagelo? El principal flagelo es que, como dice John Chambers, que es el chief executive de Cisco, existen dos tipos de empresas. La que han sido hackeadas y la que todavía no saben que han sido hackeadas. Entonces, este crecimiento donde pasamos de poner información a que toda la información de nuestras vidas está en Internet, ha creado una generación de hackers que están trabajando de una manera ya coordinada a través de los países. Tenemos los gobiernos que están haciendo activamente el hacking. Tenemos todos los ejemplos que tenemos ahí. Y ya estamos haciendo de que nadie, nadie se puede proteger. Tenemos acá el SEC, que regula todo el exchange, el New York Stock Exchange, todos los exchanges de Estados Unidos, que dice que fue hackeado. Toda la data del SEC fue hackeada. Tenemos el pasaporte de Michelle Obama, que también era primera dama de Estados Unidos cuando apareció su pasaporte hackeado en la red. Bueno, estos son algunos de los más grandes que ha habido. Este acá, Equifax, 143 millones de americanos perdieron toda su información financiera. Deudas que tienen, tarjetas de crédito, todo su scoring de las tarjetas, dónde tienen cuentas bancarias. Lo sé porque mi padre tuvo que cambiar todo. Le mandaron una carta y tuvo que cambiar cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todo, porque lo habían sido hackeado. Y la última, en Bulgaria, hackearon a todo el país. Agarraron la DGI y toda la información de su DGI, de todo el gobierno de Bulgaria, está hoy públicamente en Internet. Así que, ¿querés saber de cualquier político? Toda la información de DGI está públicamente en Internet. Entonces, esta es la situación. Y la situación, si vamos viendo 2015, no se está poniendo mejor. Es uno de los principales desafíos que tenemos en términos de la evolución del Internet. Y esta, que me dolió mucho, yo pensé que este era el último bastión de seguridad. Y el viernes, el 30 de agosto, a las 7 y 29 de la mañana, me enteré que hace dos años que los chinos están dentro de los iPhones y te pueden bajar toda la información. Fue descubierto por Google, te pueden prender la cámara, todo lo que está fue anunciado. Por eso está en negro el logo. Era mi último bastión de lo que no había sido hackeado el 30 de septiembre. Entonces, ¿cuál es la situación? Esto no es una situación nueva. En la historia del mundo no ha habido un castillo que no ha sido vulnerado. No importa qué tan alto lo hagan, qué tan grande, es Masala, ¿no? El que está en Israel, en el medio, una montaña, con todo, llevó más tiempo y más años. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que tenemos que aprender de la historia que los sistemas centralizados no van a ser vulnerados. Es cuestión de intención y tiempo. Pero van a ser vulnerados. Y acá es donde blockchain trae una solución. Pero trae una solución por una cosa importante. Estoy seguro que ustedes se acuerden de Napster y de BitTorrent. Algunos de ustedes han usado, yo también lo usaba para bajar las películas, la música, compartir. Es decir, ¿cuál era el problema con esto de Internet? Que el activo digital no tenía valor porque era copiable. Al yo poder copiar un activo digital de una persona a otra, yo no podía vender ese activo digital. Porque, ¿por qué voy a pagar si es gratis para poder distribuirlo? Y esto es lo que trae blockchain. La diferencia de blockchain es que ahora los activos digitales son únicos y escasos. Entonces, eso es lo que permite tener valor. Porque yo no puedo copiar un bitcoin. Es único. Y cuando yo lo transfiero, deja de ser mi propiedad y pasa a ser la propiedad del otro. Entonces, ¿hacia dónde estamos evolucionando? Estamos evolucionando hacia la economía tokenizada. Que todos los aspectos de mi vida van a estar represados por tokens. En el cual yo puedo transferir esos tokens. Y ahora, en Europa, hay un marco regulatorio. Porque el gran tema es los marcos regulatorios. ¿Cómo llevamos del marco regulatorio legal a esta posibilidad de poder transferirlo? En Liechtenstein, donde estamos nosotros, se ha desarrollado la primera legislación comprehensive, ¿cómo se dice? Integral. Integral, gracias. Disculpe que es una vergüenza decir, pero paso el 90% hablando en inglés y el 10% en español. Entonces, una legislación integral donde se contempla que la posibilidad de transferir un activo digital no implica que tenga el derecho. Entonces, comienza a legislar sobre el derecho de transferir y la posibilidad de transferir. Es decir, yo doy una instrucción a mi broker para vender una acción que yo he comprado. La instrucción le da y él tiene la habilidad de poder hacerlo en cualquier momento. Él puede vender mis acciones. Pero sin tener mi derecho que yo le doy esa instrucción para que lo pueda hacer, no tiene validez legal. Si él lo hace independientemente. Eso se está haciendo en términos de activos digitales. Entonces, ¿a qué pasamos? Pasamos a una economía tokenizada que permite transferir estos tokens a través de las fronteras. Entonces, como les decía, ¿qué pasó? 2008, plena crisis, alguien llamado Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, inventó el Bitcoin, que es un activo digital escaso, porque solamente la emisión monetaria está limitada a 21 millones de Bitcoin y no va a haber más Bitcoins. Por ende, es una moneda deflacionaria, lo que implica que solamente va a incrementar de valor porque nadie puede emitir moneda. No es emitido por ningún gobierno. Esta es otra cosa súper interesante porque no hay ningún gobierno que lo emita. Y no es confiscable por ningún gobierno porque no es posible confiscarte de los Bitcoins. Entonces, todas estas características hicieron que este experimento comenzara y esto fue comparable a Internet. es si tomamos blockchain como la red de Internet, Bitcoin es equivalente a email, la primera buena aplicación sobre la red de Internet. Si nosotros hubiésemos concentrado toda la discusión sobre email, nos hubiéramos perdido el 99% de las cosas que hacíamos en términos de Internet. ¿Por qué? Hubo hasta un programa, creo en el 98, donde discutían entre periodistas qué es Internet. Dicen, no, no, Internet es email. Email es Internet. Eso es lo que es. Y eso es lo que está pasando ahora. Hay mucha discusión y confusión sobre qué es Bitcoin y que todo blockchain es Bitcoin. No, es la primera buena aplicación sobre la red de blockchain. Nada más. ¿Y qué pasa? Una vez que en 2008 lanzó esto, comenzó a crecer, hubo una cantidad de gente que dijo ¡Pah! Esto está súper interesante. Tengo activos escasos, tengo la pasajería de transferir valor, pero me falta algo. Me falta la capacidad de poder programar este dinero. Y Bitcoin no te daba la posibilidad de poder programarlo. Entonces ahí nació Ethereum, que es una plataforma de contratos inteligentes. ¿Y qué es una plataforma de contratos inteligentes? Que ni son contratos ni son inteligentes, pero es la nomenclatura. Básicamente son código de software que dice, si ocurre A, haz B. Simple. Si, para una empresa de seguros, si una persona aparece en el registro civil como que ha fallecido, ejecutar este contrato. En el contrato dice, ¿quién es la persona que tiene que recibir los fondos? Esta es la viuda. Corroborar, cédula de la entidad, corroborar todo eso, realizar pago. sin ninguna intervención humana. Eso es el contrato inteligente. Y esto es lo que va a revolucionar realmente todas las, todos los comercios y negocios. ¿Por qué? Porque al estar en un blockchain, esto, es independientemente comprobable por todos los actores. Entonces, la viuda puede chequear que efectivamente fue ejecutado este contrato inteligente y todas las personas de la empresa de seguros pueden chequear independientemente que las condiciones se cumplieron. Por ende, esto permite una enorme eficiencia. Y no sé si no hay un escribano o abogado acá, no, no van a perder su trabajo, es decir, simplemente va a evolucionar la función de certificación que hacen los escribanos y los abogados. Pero, lo que no va a ocurrir es que tenés que mandar un cadete al registro, pasarse tres horas para sacar un certificado, es decir, de libre embargo. Ese certificado de libre embargo va a estar emitido por un oráculo, que ese oráculo va a cobrar por ese servicio y le va a dar la verificación digital inmutable que efectivamente esta persona está libre de embargo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar las eficiencias y reducir los costos. Pero, ¿cómo funciona? Era como les conté. Tenemos el vendedor, el comprador, hay un intercambio, los fondos se bloquean acá, pasa por el registro, el banco, se confirma que la propiedad automáticamente todas las características y el acuerdo, este acuerdo está automatizado. Entonces, ¿qué lo permite? Como no es hackeable, porque está en el blockchain, no permite que nadie lo pueda cambiar. Al que ves que nadie pueda cambiar eso, eso es lo que te da la tranquilidad que efectivamente este contrato se ejecutó bajo las condiciones que estaban establecidas. y uno lo puede comprobar y nuevamente, en blockchain se dice, no confíes, verifica. Y la posibilidad de verificar esa transacción es lo que te da la tranquilidad. Ahora, vamos a poner esto en perspectiva de qué significa todo el mundo de cripto a nivel del mundo. Entonces, esto es emisión monetaria, todo el dinero del mundo son alrededor de 86 trillones de dólares y acá todas las criptomonedas, bitcoin y todo, estamos entre Jeff Bezos y Amazon, más o menos. Entre 202 billones de dólares, esto cambia todos los días, así que a veces vamos más arriba, abajo, pero este es el volumen de fondos que maneja todas las criptomonedas hoy en el mundo. Pero es interesante tomarlo en perspectiva. ¿Qué significa con respecto al valor de, nuevamente, M1, que es la cantidad de moneda que está ahí? Esto significa que bitcoin es la sexta moneda del mundo. por encima del rubro ruso, pound sterling, swiss franc y south korean wong. Piensen esto, inventado por quien sabe quién. Nadie lo controla, no es emitido por ningún gobierno, no es respaldado por ningún gobierno y es la sexta moneda del mundo. Podemos incluir todas las monedas de todos los países de América Latina que ni siquiera entran en la lista si lo queremos hacer. Entonces, esto les tiene que dar una perspectiva que este cambio es enorme. La sexta moneda del mundo. Pero, ¿cómo afecta esto tu negocio? Porque ya tenemos, creo que a esta altura entendemos, esto es importante, el cambio que se viene, ¿cómo afecta tu negocio? Estas son las industrias que hoy ya están adoptando soluciones de blockchain. Tenemos las cadenas logísticas, servicios financieros, cambios y trading, identidad, mercados y otros. ¿Y para qué lo están usando? Para que tengan idea. La cadena logística, la comprobación de propiedad, manejo de calidad y trazabilidad de activos. La trazabilidad de activos es algo súper interesante. MERS, por ejemplo, desarrolló todo un sistema para la trazabilidad de todos sus contenedores a través del mundo en blockchain para que no le pase que llegue un contenedor que no saben lo que tiene. Es decir, sabemos que eso pasa y tiene ciertas sensibilidades. Servicios financieros, préstamos, seguros de activos, yo vivo en Suiza y nuestra empresa está en Liechtenstein, es una hora veinte de ahí. La cantidad de productos financieros innovadores que se están creando es impresionante. Pero es por un tema de necesidad. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día hay una liquidez enorme en Europa. Enorme. Te están cobrando tasas negativas. Si pones un millón de dólares te cobran el 1% por tener el dinero en el banco y no hay, el sistema financiero no ha producido ningún tipo de activo financiero interesante para poder invertir. Creo que lo más interesante son unas ETFs chinas que ahora se deben estar matando con todo lo que está pasando con el trade war entre Estados Unidos y China. no hay realmente activos financieros. Y ahora con la tecnización de activos comienzan a aparecer oportunidades que realmente son súper interesantes. Después, los mercados, reducción de los costos de intermediación. Y estos son enormes. JP Morgan fue el primero en darse cuenta que podía reducir sus costos de una forma enorme con el desarrollo de su propia criptomoneda y además sacarle Swift, es decir, la proponería de Swift en todas las transferencias internacionales. Identidad, esto es súper importante porque ahora que tengo activo digital es muy importante la identidad. Cómo yo puedo demostrar que yo soy yo y cómo ocurre. Hay un desarrollo enorme en términos de identidad. Y el otro, blockchain como un servicio y toda la parte de levantar capital. Se levantaron 15.000 millones de dólares en un año y medio. 15.000 millones de dólares. Y ahora estamos esperando la segunda fase que la primera fase fue como el lejano oeste y la salida del oro para cualquier cosa. Pero ahora estamos entrando en la etapa de regulación. Entonces estamos haciendo Initial Exchange Offerings que los exchanges comienzan a listar estos nuevos proyectos y también STO, Securities. Estas STO es que tú estás emisionando acciones. Pero para eso necesitas una licencia financiera para poder hacerlo. Entonces esto te da mayor seguridad. Activo digital equivale a un token. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando tú tenés un activo digital el token es el nuevo contenedor. ¿Qué fue lo que revolucionó el comercio internacional? Una caja de 20 pies estandarizada que yo le podía encajar cualquier cosa adentro desde carne, juguetes, lo que sea. Estandarizada que la podía transferir a cualquier parte del mundo. Eso es lo que es el token. Es el nuevo contenedor del comercio internacional. Le puedo adjuntar a ese token el derecho de tener una acción, le puedo adjuntar el título de propiedad de mi casa, le puedo adjuntar la acción de IBM a ese token. Y la ventaja es que lo puedo transferir instantáneamente a cualquier parte del mundo. La evolución del mercado digital, ¿cómo viene la evolución del mercado digital? La primera etapa es la tokenización de activos. La segunda es la creación de fondos de inversión tokenizados. Y la tercera es la creación de cambios exchanges regulados para tokens que representan activos financieros, acciones. Esta es la evolución. Y cuando miran dicen, bueno, esto en 10 años, no, esto ya pasó, ya estamos pasados y les voy a mostrar. Esto fue la primera tokenización en 2018 que se tokenizó 18 millones de dólares del St. Regis Aspen Resort. Este es uno de los hoteles más lujosos de Aspen, Colorado, donde el valor de la propiedad era 224 millones y tokenizaron 18 millones de esto. Cada token representa una acción de Aspen Digital, que es un fideicomiso, solo puede invertir inversores calificados, cada dueño de token tiene derechos de votación y distribución de ingresos. Esa fue la primera etapa, vamos a tokenizar un activo inmobiliario. Creo que se vendieron los 18 millones en 10 minutos, fue que se vendieron todos los 18 millones. Entonces continuaron, dijeron, che, esto funciona. Comenzaron la tokenización de en el blockchain de Ethereum 66 millones de edificios, que era un edificio WeWork en Miami y ahora están tokenizando 260 millones de dólares en activos. Nuevamente, esto también es muy limitado con respecto al sistema financiero, porque uno tiene que ser un inversor calificado, hay muchas barreras de entrada. Entonces, dijimos, ¿cuándo va a pasar que cualquier persona pueda invertir? y eso ocurrió hace un mes. Hace un mes, el regulador alemán autoriza 280 millones de bonos inmobiliarios en el mercado inmobiliario alemán. ¿Por qué es importante esto? Porque antes yo no podía invertir en el mercado inmobiliario alemán a menos que yo fuera residente alemán. Si yo no tenía residencia, yo no podía comprar una propiedad. Ahora, los fondos de inversión que quieren tener una exposición a agentes no, a real estate, a activos inmobiliarios, pueden invertir en un mercado seguro y transparente como es el mercado alemán, regulado por el Bafing, que es el ente regulador alemán. No hay forma más segura de hacerlo. Entonces, me permite ahora, desde Uruguay, los fondos de Uruguay podrían invertir en este fondo en Alemania. Entonces, cambia las reglas de juego, ya tenés acceso a las líneas entre los países y los mercados cambian totalmente. Y la etapa tres, en los próximos seis meses, van a ser autorizados cuatro o cinco exchanges, cambios, que podrán intercambiar activos digitales financieros. Esa es la próxima. Pero, una cosa más, como decía, one more thing, esto ya ocurrió la semana pasada. Suiza acaba de autorizar Signum Bank, el primer digital asset bank del mundo en Suiza. Yo estuve reunido con el CEO la semana antes de venir para acá, y cuál es la diferencia. Estos acá, todos estos, son ex banqueros. UBS, HSBC, ya el mundo ya no es los chicos que tuvieran una buena idea, que no le importa la regulación, que no entienden cómo funciona el sistema financiero, que terminan presos. Porque la primera generación de todos están todos presos. La segunda generación dijeron, bueno, tenemos que por lo menos mirar a KYC y AML, también terminaron presos. La tercera generación que entramos, somos ya veteranos y ya tenemos y entendemos que tenemos que trabajar con la regulación. Y tenemos que encontrar la forma de trabajar y estar adentro. Y esto es lo que están haciendo esta gente. Entonces, hoy ya tenemos el primer banco, es un banco del sistema financiero suizo que puede cambiar activos. Próximo paso, el primer exchange del mundo, que va a ser en Suiza, six exchange, para comenzar a la creación de mercado de liquidez. Entonces, no es que le estoy contando, esto va a pasar dentro de cinco años, esto es futuro, esto es hoy, esto ya está autorizando. Y esto, ¿se acuerdan que le dije, esto se está moviendo a siete años por cada año? Esto ocurrió en este último año. Entonces, ¿qué beneficios tiene para la empresa? Nuevas formas de financiar emprendimientos, mayor liquidez de activos de acceso al mercado mundial, conoce tu cliente y origen de fondos, KYC y AMO. ¿Por qué? Porque hoy en día ya todo lo hacemos con KYC y AMO, porque el gran tema que tiene el mundo financiero dice, están lavando dinero con esto. ¿Dónde? Se ve todos los escándalos de lavado dinero que están dentro del sistema financiero, no están viniendo desde Bitcoin y Blockchain. Doy un ejemplo de los 234 millones de dólares que lavó el Danx Bank con una sucursal y la respuesta de SEO fue, lamentamos que no haber cumplido con nuestra cosa. ¿Quién fue preso? Nadie. Es decir, entonces, esa es la realidad y nos da trazabilidad de propiedades vehículos ganado, mayor eficiencia, menores costos de transferencia y mayor transparencia. Simplemente, rápidamente, muy rápidamente les quiero mostrar, porque esto parece que son cosas de locura, les quiero mostrar algunas de las empresas que nosotros estamos invirtiendo con nuestra incubadora que están haciendo proyectos que son modelos de negocios que no existen que lo están creando. Entonces, este es el primero y este es mi favorito. No sé, ¿hay algún radioaficionado acá? ¿Radioaficionado? No, soy el único. CX3 Delta Alfa Whisky en Uruguay era yo. Entonces, que estos tipos que vienen del área de satelital crearon un proyecto SAT-1 en Bulgaria y comenzaron a encontrar que había un problema. Acá en Uruguay hay una empresa que crea satélites que se llama Constellation Satellites. Los satélites en vez de ser del tamaño de una mesa ahora son del tamaño de una cajita. El gran problema es que van a lanzar estos satélites cerca de 15.000 en los próximos 5 años. Pero estos satélites son cámaras de alta potencia que bajan cultivos, pueden hacer todo tipo de transacciones. Pero lo que no tenemos son suficientes estaciones terrenales para poder bajar la información de todo esto que están mandando. Las empresas están enloquecidas porque el costo de poner una estación terrenal en los distintos puntos es muy alto y las licencias son muy grandes. Entonces estos chicos dijeron ¿Quién tiene ya equipamiento, licencia y estaría enloquecido de poder trabajar con nosotros? Hay 1.5 millones de radioaficionados como era yo que tienen el equipamiento tienen las licencias con una cajita de 300 dólares que conectan a internet bajan la información en forma encriptada así que la CIA puede seguir haciendo sus búsquedas satelitales ahora con una red constelación que no tiene que mover su satélite en todas las películas bien tenés que mover el satélite no ¿cuánto va a costar? No es bueno ahora usa toda la red satelital y puede bajar la información directamente encriptada a través de un radioaficionado que lo tira a la nube y cobra en criptomoneda de AETERNITY directamente el flujo de data que hace esto es un modelo que nadie había pensado de hacer los operadores satelitales nadie lo había dado y esto es lo que habilita el poder hacer con blockchain este es un proyecto también súper interesante que estamos financiando que se llama AMPNET ellos tienen un acuerdo la mitad de esta empresa la dueña es Greenpeace y quieren financiar a través de IEOs y STOs quieren financiar la creación de nuevas plantas y proyectos de energía sustentable están pensando hacer el primer fondo de 300 millones de dólares y que la gente que produce su propia energía por paneles salares se la pueda vender a la red entonces esto va hacia sistemas sustentables de desarrollo nosotros tenemos siete países de África donde estamos ahora con AETERNITY y el gran problema es que los sistemas tradicionales de energía no funcionan y no funcionan porque no hay red de distribución y nadie va a pagar por una red de distribución entonces puedes poner una planta gigante pero no hay cables para llegar a las comunidades y este son el tipo solucionada donde las comunidades comienzan a generar su propia energía a través de energía solar energía alternativa y formás un sistema descentralizado para que puedan tener energía en todos estos lugares este es otro que tiene que ver con el arte nosotros estamos muy involucrados con el arte es la posibilidad de tokenizar tu arte y tener tus derechos de IP propiedad intelectual registrados en el blockchain y poder inclusive vender a través de píxeles o partes de tus obras de arte y ahora tenemos nuestra conferencia anual que va a ser en Praga el 2021 van a venir ahí Gonzalo y el topo van a estar y tenemos todo un graffiti art que artistas de distintas partes de Europa van a tokenizar su arte en vivo para poder vender el arte con piezas únicas certificadas en el blockchain este es un proyecto súper interesante en Nairobi tienen un gran problema de seguros porque no hay seguros de primeros auxilios y si tienen un accidente los tipos se caen y nadie los levanta le preguntan ¿tenés seguro? no bueno gracias sigue de largo porque la mayoría no tienen seguro entonces esto es un proyecto comunitario que crearon un microseguro de primeros auxilios para pagando menos de un dólar por mes pueda cubrirlos cuando tienen un accidente que lo levanten lo lleven y le den los primeros auxilios en el y esto son cosas de blockchain que realmente tienen impacto en la vida de la gente esto no es algo todos los que están asegurados creo que ahora andan en cerca de 3.000 asegurados y se ha vuelto una locura porque tienen un código que puede verificar que está asegurado si está inconsciente o coso entonces lo llevan y esto son aplicaciones de blockchain que realmente le cambia la vida a la gente también estamos en todo lo que tiene que ver con la parte de gaming y juegos ¿por qué? todos los deportes de Estados Unidos que nosotros conocemos NBA el fútbol americano que siempre son los que ganan más que toda la FIFA y todos los jugadores de fútbol representan 92 millones de dólares la industria de gaming en Estados Unidos representa 202 millones de dólares hoy y se está habiendo un cambio impresionante del cual estamos participando no solamente con permitir con Crypt of Legends tener juegos que uno puede utilizar tener los premios pagar por el cabello el feature no sé todas las cosas que tiene sino que estamos entrando en proyectos y es el último que les voy a mostrar de la creación de academias de gaming en estadios de fútbol ¿qué es lo que normalmente ocurría en el estadio de fútbol? había los chiquitos que jugaban los partidos antes del partido o tenían alguna cosa al medio tiempo bueno hoy lo que ocurre es que esta gente está viendo competencias en tiempo real de gaming antes y al medio tiempo y esto está ocurriendo en el estadio Bahía esto es una empresa CWG que nosotros vamos a estar haciendo un token SEO para ellos para ampliar este modelo a todas partes del mundo y todos los estadios del mundo esto es como el fútbol todo lo que tiene hoy en el fútbol lo están haciendo de gaming hace tres semanas un chico de 13 años ganó 3 millones de dólares de premios hay más premios dados en gaming hoy que premios que se dan es decir en términos de la FIFA a nivel mundial de los premios por ganar el campeonato del mundo y esto solamente está creciendo de una forma explosiva hasta acá espero que le haya es decir mi objetivo hoy es que tuvieran un panorama no necesariamente lo que es técnico sino las posibilidades que tiene esta tecnología y que si no están deberían rápidamente ponerse al tanto y ver cómo va a afectar su industria así que bueno muchas gracias gracias gracias